Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal, Eva y sus diamantes. Hoy voy a preparar el lienzo del Mystery Summer, que empieza también el día 1 de junio y que lo organiza Missanila. Este año, bueno, lo ha hecho diferente, no ha hecho concurso, no ha hecho premios ni nada. Así que, bueno, voy a prepararlo, es fácil, vas haciendo, vas subiendo y hay del 1 de julio al 31 de julio. Incluso, de hecho, dice que si hay algún lienzo que está empezado, que si lo empiezas antes, mientras no empieces a poner los hashtags, el hashtag, el Mystery Summer 2024, hasta el 1 de junio, pues que no hay ningún problema. Vamos, que más fácil imposible. Entonces, yo os comenté que os iba a enseñar cómo utilizaba la impresora de las etiquetas. Así que, venga, la tengo encendida hace un poquito, así que vamos a verlo. Bueno, yo lo primero que hago es una foto de la pegatina. Aquí, foto, entonces me pongo aquí. Y hago la foto de la leyenda. En este caso tiene 40 símbolos, 40 colores. Hago la foto. Vale. Vale, me voy a la aplicación de las fotos. A ver, salimos. Impresión de fotos. Me voy al álbum. Y me voy a la foto que quiero imprimir. Una vez que ya la tengo, que veo que está todo bien, que se ve toda claramente, le doy a imprimir. Y mirad, sale súper bien detallado todo. Imprimir. Y ahora está generando. Entonces, enseguida sale por la impresora. Y por aquí ya veis que sale todo lo que es la lista con los tonos, los colores, los números, vamos, todo esto. Y aquí va imprimiendo. Es una pasada, ¿eh? La verdad es que es una pasada. Pues así es como funciona la impresora. Tiene 40 colores, pues hasta que acabe. Hay que dejarla. Una vez que ya ha terminado, sencillamente cortamos y ya tenemos nuestras pegatinas. Apagamos la impresora. Y se carga por USB, así que cuando se le acaba la batería, la tenemos. Y aquí tenemos toda la lista de los símbolos que hay en este cuadro lienzo misterioso. Bueno, voy a repasar que se vean bien. Y los voy a pegar en estos botecitos de aquí porque voy a ponerlos también, los voy a poner en botes. Mirad, aquí tengo yo siempre un bote para la basurilla. Para cuando sale alguno de otro color. O se me queda alguno por la mesa. Pues para eso. Entonces, lo primero que voy a hacer es lo que hice con el otro lienzo. Voy a recortar los símbolos para que irlos pegando, claro, en su sitio. Cada uno en su botecito. Y así ya. Y aquí tengo los números de MC. Que esto, si no lo queréis tirar, los podéis guardar para vuestro sistema de almacenaje. Tenéis ahí los DMCs, o sea que los podemos guardar. Y luego siempre los tenemos para ponerlos en nuestras bolsitas o en nuestro sistema de almacenaje. Voy a ver... Si me cabieran estas dos en uno. Sí, perfecto. Y así, pues... Ahí. Los puedo ir... Pegando en los botecicos. Pues así me es más fácil. A la hora de... De pegarlos me es más fácil. Así que los voy a cortar todos. Y los voy a ir pegando uno por uno en cada uno de sus botes. Y luego ya pongo los colores. Le pongo el... 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 El algo así alrededor. Y lo preparo. Porque tengo que deciros que de mi lienzo del evento me queda nada. Nada. Yo creo que mañana... Entre hoy y mañana. A ver si llega mañana el directo. Lo termino. Entonces, estoy pensando entre preparar otro lienzo para hacerlo o empezar este del misteri porque luego tengo que hacer todo el del rey león. Y no quiero tener tres lienzos ahí en marcha. Entonces, no sé qué voy a hacer. De momento tengo aquí este del misteri en marcha que además es que es el que quiero hacer entre otras cosas porque... Bueno... Iré haciéndole fotos y luego las iré subiendo a Instagram y etiquetándola a partir del 1 de junio. Que también... Eso también se puede hacer. Sin ningún problema. Aunque empecemos antes. A ver. Que aquí se me ha apuntado. Ya está. Listo. Ahí. Ya no me quedan muchos, ¿eh? Madre mía, hay 40. Es que hay 40 colores. Fijaros, en el de ayer con lo grande que era había 23 y este que es más pequeñito que es de 40 por 50 hay 40. Así que... Y la verdad es que a pesar de que lleva plástico no deja vislumbrar la imagen. Ah, y tengo que decir que lleva diamantes e IV, ¿eh? O sea que está súper bien porque me lleva... Uy. Ahí va. Que se ha ido el sol y se ha quedado hasta un momento así como oscurillas. Lleva diamantes e IV, así que perfecto, perfecto, perfecto. Quedará muy bonito. Bueno. Voy a empezar a pegar, como los tengo numerados los botes, pues voy a empezar a pegar, les voy a quitar esta puntita de aquí para que me quepan mejor en los botecicos. Porque ya os digo que no me van a caber... A ver. Este es el 40, que no me cabe entero. Vamos aquí el 39, que tampoco me va a caber entero, así que cortaré también el número. Dejaré solo el símbolo. Y así lo voy haciendo y me entretengo. Y ahora os enseño cómo queda porque la verdad es que queda súper bonito. Queda muy bien. La verdad es que yo pensaba que, digo, no sé, lo de la impresora y tal. Claro, los que compran los lienzos en DAC, por ejemplo, o en alguna otra empresa de estas que vienen ya las pegatinas, pues oye, muy bien porque ya te vienen las pegatinas y no tienes que... Entonces por eso pensé yo lo de la impresora. Y hubo quien me dijo, sí, va muy bien, no sé qué, yo la gasto y me va muy bien. Pero claro, yo quería comprobarlo. Comprobarlo para ver si realmente para mí era una buena solución lo de la impresora. Y sí, sí. Reconozco que es un invento. Así que la chica que me la regaló, muchísimas, muchísimas gracias. Dice que ella la tenía, que no la usaba. Y yo la iba a comprar, de verdad, que no era que... Que no la fuera a comprar, que es que la iba a comprar, pero... Bueno, pues me la regaló y la verdad es que se lo agradezco eternamente porque... Es verdad que en sí, bueno... Digamos que ahora, pues en hacer todo esto, pues pierdes un pelín más de tiempo. Pero bueno, igual estos símbolos te sirven incluso para otros lienzos, ¿eh? Ay, Eva, este era el 25. Y yo no es tan rápida que, como no están ordenados, los puedes perder y no sabes a dónde va cada uno. A ver, este es el 36. Y lo tengo que ir haciendo, pues eso, con cuidaico para no perderme, claro. A ver luego dónde es el símbolo. Bueno, lo miraría en la leyenda que la tengo aquí delante. Bueno, pues eso, que si lo estáis pensando, no es mala idea. Quedan muy bien. La aplicación es muy fácil. La aplicación te la instalas con un código QR, bueno, te dice la aplicación que tienes que instalarte en el App Store o en el de... Te dice las dos versiones, ¿eh? Tanto si es para iPhone como si es para Android. Te dice las dos versiones, para cualquiera de las dos. Y ya te digo que va muy bien, muy bien. Yo estoy súper contenta. Y bueno, es una forma, pues, a ver, en estos botecitos hay que ir recortando. Pero, por ejemplo, en las cajas de estas transparentes de Verónica, creo que se llama, Verónica Muno o algo así, estas no hay que recortar nada, sencillamente quitar y pegar. Pero, yo prefiero, bueno, en estos botecitos, para según qué cosas prefiero los botes, para según qué otras prefiero las cajas. Así que, bueno, esto va a gusto, ¿no? Y como tengo varios sistemas, pues no voy a gastar tanto. ¿Para qué nos vamos a engañar? Cuando los tienes, los gastas. Si no los tienes, pues bueno, pues gastas de uno en uno. Y con este lito no habría problema, porque vienen con bolsitas zip, ¿eh? Los diamantes, me vienen en bolsitas zip. Podría hacerlo incluso sin sistema de almacenaje, porque vienen en sus bolsitas zip. Así que podría hacerlo perfectamente bien con las bolsitas zip. Pero, a mí es que no me gusta trabajar con bolsitas zip, porque soy un desastre. Me gusta tenerlo todo visualmente bien, a la vista, que yo lo vea. Y, bueno, así, cada uno es como es. No se puede pedir más. Hay personas que se apañan súper bien con las bolsitas de zip, ¿eh? Pero muy, muy, muy bien. Yo no. Ya digo que yo, madre mía, qué desastre soy. Espero que no haya M, porque la W, por si que hay M, espero que se diferencie. Bueno, la W, si le das la vuelta, aparece la M. A ver, esta es la B, que es el 11. Bueno, y así voy haciéndolo poco a poquito. Y ya veis que todo tiene su momento. Y es muy fácil y tampoco nos quita tanto tiempo, la verdad. Y cuando tengas, cuando se tiene un poquillo más de experiencia, aún es más rápido. Aún es un pelín más rápido. Pero, claro, hasta que no le tienes la mano cogida a todo esto, pues cuesta un poquito. Yo, de momento, aquí me quedo poniendo todas estas pegatillitas. Que, por cierto, no estáis viendo nada, así que os voy a poner para que lo veáis. No, no estáis viendo nada, así que os voy a poner para que lo veáis. Bueno, ya tengo los botecitos preparados. Y ahora vamos a ponerle el washi alrededor de todo el contorno. Para ello, como ya sabéis, nos ayudamos. Bueno, no hace falta. La verdad es que hay lienzos que el plástico se aguanta súper bien y en otros que no. Así que en este se aguanta bien. Pues vamos, con cuidadito, no pisemos la leyenda, o sea, la leyenda de los símbolos, vamos. Si nos metemos en el cuadro, a ver luego cómo ponemos los diamantes. Así que, venga. Primer trozo puesto. Y así, con todo el lienzo. Y en este sí que voy a hacer otras secciones, para que veáis también el sistema de secciones. A ver, me voy a mover un poquillo más centrado, porque estoy un poquillo descentrado. Aquí nos vamos a engañar. Y bien. Eva, céntrate, que te vean bien. Así. Vaya, hombre, que antes te has aguantado bien, señor plástico. Me hagas quedar más. La verdad es que tengo que decir que no consigo ver qué es lo que hay debajo de este lienzo, ¿eh? O sea, me tiene... Sorprendida, pero para bien, porque no consigo ver qué es lo que hay. Y eso, bueno, pues me gusta. Mantener esta incógnita y esta sorpresa. Así. Y así. Venga. Por detrás. Y por detrás. Y ya me queda solo la parte de arriba. Compré este porque tenía... Ops, no me llega. Lo que yo os diga. A veces los washis tienen menos cantidad por rollo. Vamos a ver este. Para hacer la parte de arriba. Empezamos bien. Es que con el calor también se pueden estropear, ¿eh? Venga, ahora sí. Unos pegan más, otros pegan menos. ¡Hala! Y ahora sí. Por detrás y por detrás. Listo. Ya tengo todo lo que es esto. Esto creo que lo voy a marcar, lo voy a estirar un poquito porque se me va a ir despegando. Entonces lo voy a estirar para que se me pegue por detrás. Porque veo que se me va a levantar. Y no quiero. Venga. A ver, lo retorba. Así. Listo. Ahora sí. Y ahora voy a hacer las secciones. Y... Bueno. No es que tenga... Voy a hacerlas de 5. Así que 5 centímetros aquí. Venga. De 5 por 5. Ahí va. No te vayas. Y así, bueno, pues son unas secciones bastante cómodas para trabajar. Y ya me lo dejo todo marcado en secciones. Venga. Como este no nos dice nada de si hay que hacer... Ni cuantas secciones, ni nada de nada de nada. Pues mira, yo... De 5 por 5. Y así, pues bueno, también os enseño otra forma... Claro, esto no. Debajo. Tendrás que contar desde ahí. Que es desde donde empezará a contar la sección. Aquí detrás de la jota. Porque claro... La cinta del wasi también cuenta. Debajo... Ya se acaba otro wasi. Debajo también hay... No, no, se ha acabado. Se ha roto. Debajo también hay símbolos. Entonces, si lo dejamos hueco, no quedan exactamente igual. Esto es como cuando se rompe el celo. ¿Nos da coraje? Pues a mí sí. Y mucho. Nada, que no. Nada, que no. Este celo, este wasi no ha salido nada bien. Así que vamos a buscar otro. Que por suerte los tengo todos en mis cajoncitos. Voy a probar con el lila. De la misma familia del verde, pero un lila. A ver. Si es que están todos mal o solo era el verde. Uy, uy, uy. Eva, me parece que están todos mal. Y es que no lo entiendo. ¿Por qué están mal? Porque yo mira que los guardo bien y les tengo cuidado y todo, ¿eh? Pero al final pues pasa que no vale. Venga, vamos a probar con el azul de la misma familia. A ver si también hay mala suerte. Y sí, 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 que va. Bueno, pues vamos con este. Este creo que es hasta más finito. Pero bueno, vamos a quitar todo el trozo. Encima es que encima se queda bien pegadito, ¿eh? Ahí. Eso los buscaré como aprovecharlos. Los aprovecharé para la agenda y cosas de esas. A ver, he dicho detrás de la jota. Aquí. Bueno. No pasa nada. Ha arreglado. Yo lo que haré ya con esta cinta me da para todo el lienzo. Y es que este es más finito. Por eso me gusta gastar estos finitos para las secciones. Entonces, me vuelvo para acá para que me volváis a ver. Y aquí. Más o menos. Secciones de 5 por 5 voy a hacer. Hasta donde llegue. Y así, pues oye. Mira, me entretendré así. Y también aprovecharé para grabar reels y shorts y cosas de esas. Oye. Que también va bien a veces, ¿eh? Que últimamente todo eso, lo con el evento y con todo, lo tengo un pelín abandonado. Y tengo que volver. Tengo que volver. Tengo que volver. Porque no se pueden tener las cosas abandonadas, Eva. Venga. Uy, ¿y ahora este por qué no se ha pegado? Mira. Desde aquí no pega. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? No pegó. Ahora este no pega. ¿Será posible, Eva? No sé si es por el calor o por qué es, pero... Este es de la misma familia, cuadritos. Madre mía. Lo digo yo que no, que no. Ay, hoy no es mi día con los wasis. Bueno, seguimos buscando wasis. A ver qué tal. Esto es increíble, ¿eh? Es que no cuentas y no se lo creen. Vamos a probar. Venga, aquí tengo uno como amarillo mostaza. A ver. Este parece que va bien. Por hablar, Eva. ¿Qué pasa por hablar? Me he preparado aquí tres o cuatro. A ver si consigo que alguno funcione. Es que no hay manera, ¿eh? Estos de aquí no los volveré a comprar más. Con este diseño no los vuelvo a comprar más. Estos creo que eran de Aliexpress. Venga, a ver el verde, va. Que parece que el verde quiere ir. Sí. Vamos para allá. Venga. Otros cinco centímetros. Detrás de este cual. Qué bien voy, ¿eh? Y mira que lo hago despacito para que no... Pues no hay manera, oye. Venga, a ver. Sí va. ¿Dónde he dicho que era? Detrás de este cuatro. Ahí. 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 Y a ver si... Detrás de esta, ¿no? No sé, claro. Este se quedará más chiquitín porque estará tapado por el washi. Pero, oye. Listo. La primera parte ya está. Venga. Qué pelea llevo con los washis, ¿eh? Una vez que me decido hacer secciones. Vale, y ahora vamos a hacer lo mismo hacia este lado. Aquí. Ya he hecho secciones de cinco por cinco. Así. A ver qué chulo queda. Al final va a quedar hasta bien. Entre las juntas. Bueno, este ya se ha acabado. Vamos a probar con este verde, va. A ver si van a... Empiezan a ir los washis. Así. Esto luego podéis hacerlo vosotros si no queréis hacer las particiones, ¿eh? Esto luego ya cada uno puede hacerlo como le guste. Yo era por darle un toque distinto a este lienzo. Que luego te pones a hacer y haces más de una sección, ¿sabes? Pero bueno. Es por darle un aire diferente. La verdad es que hay muchas personas que trabajan así. Primero se hacen todas las secciones. Y después... Empiezan a trabajar. Así que... Bueno, vamos a... También quizás si es porque se organizan mejor a la hora del tiempo. O sea, todo cuando trabajas o cuando tienes... O cuando te pasa como a mí. Que te pones a hacer, a hacer, a hacer. Y no paras. Entonces dices... No, 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 no. Así con la sección hago dos secciones. Una sección. Y paro. Y oye, quizás sea una forma de controlar. Controlar para no pasarte horas haciendo el lienzo y olvidarnos de que tenemos que dormir, claro. O comer u otras cosas. Venga, aquí ya queda poco. Y este misteri... Este lienzo misterioso va a quedar perfectamente preparado. Con sus secciones, con todo, ¿eh? Para que veáis también cómo es trabajar por secciones. Pues... Ahí. Y luego pues lo iremos haciendo y descubriéndolo juntos, ¿eh? No os preocupéis. Que iremos descubriendo el lienzo juntos. Bueno, voy a darle otra oportunidad a estos que he descartado. A ver... Si consigo ir sacándolo bien... Para... Para conseguir... Utilizarlo por lo menos para estas partes que son más corticas. Venga. Y así no tengo que tirar los bosses. Porque vamos... Mientras que no pega... O que... Se ha roto... Venga. Vale, parece que quiere funcionar. Vamos para allá. Debajo de ese... Lo que pasa es que no. Venga. Vamos a darle otra oportunidad. Es que no sé por qué no... No sé por qué no quiere ir en algo así estos. Es como que de un lado está mal. Y entonces... No lo coge bien. Venga. Vamos a probar. La verdad que colorido no le va a faltar, ¿eh? ¿Para qué os voy a engañar? Pues así igual con un poquito de paciencia... Quitándole las primeras capas... Podemos aprovecharlos. ¿Va qué bien? Venga. Creo que nos queda nada más que uno. Porque aquí, si no me equivoco, tiene que haber justo diez. Así que... Haga la mitad. Debajo de uno. Ojalá. No, Eva. Que estaba muy bien. Hay que hacerlo despacio. Porque creo que están chafados de un lado. Entonces, si lo haces rápido... Es cuando se estropea. Así que vamos a hacerlo despacito. Baja que ya acabamos. Y aún los voy a poder guardar. Ahora que ya les he pillado el truquillo. Y volverlos a utilizar para estos del Rey León. Aquí. Ya los tengo. Los voy a reciclar. Y ya está. Venga. Listo. Bueno, pues mirad cómo ha quedado el lienzo. Al final han salido... Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve por siete. Sesenta y tres secciones. Sesenta y tres secciones. O sea, teóricamente... Si hiciera una por día. Y algún fin de semana que hiciera dos. Acabaría justo en los dos meses. Lo acabaré mucho antes, claro. Pero bueno. Ya lo tengo. Separado por secciones. Que seguramente... Pues bueno, lo empezaré... Como ya he dicho que lo podemos empezar antes. Seguramente lo empezaré antes. Porque el del... El del Rey León tiene también trabajito. Bueno, pues ahora sí. Esto es hacer secciones en un lienzo. Ya habéis visto cómo uso la impresora. Organizado el segundo lienzo del evento. Del segundo evento. Y ya lo tengo todo. Así que... Ahora... Pues nada. No os perdáis los siguientes vídeos en los que iremos desvelando qué se esconde debajo de este lienzo misterioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!